Continuamos amigos, esto es JN Noticias y la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Trabajo organizan la cuarta semana del empleo en la explanada del Estadio Nacional. Mucha atención porque puede haber una muy buena oportunidad para ustedes. Con el fin de brindar opciones a todos los jóvenes que se encuentran desempleados, el Ministerio de Trabajo ha dispuesto la organización de la cuarta semana del empleo. En esta semana las principales empresas de nuestro medio expondrán sus ofertas laborales de 9 a 5 de la tarde, del 30 de septiembre al 4 de octubre. Este tipo de eventos lo venimos impulsando desde el año 2010 a la fecha en el marco de acercarnos a la población como una estrategia de brindarle todos los servicios y darles las mejores oportunidades que merece el ciudadano. Los jóvenes podrán acceder a más de 9 mil puestos de trabajo a través de 90 empresas privadas que participarán en esta actividad. Solo debes llevar tu hoja de vida y visitar los stands. Ofertando más de 90 empresas ahí con más de 9 mil 700 puestos de trabajo, vamos a tener también más de 45 centros formativos y asimismo vamos a estar con un ciclo de conferencias para facilitar la empleabilidad con temas de emprendimiento. Esta feria se expondrá en la Alameda de la Integración, ubicada en el Cercado de Lima, al costado de la esplanada de la Tribuna Sur del Estadio Nacional. Vamos a estar nosotros como Ministerio de Trabajo trasladándonos con nuestra ventanilla única itinerante a la Semana del Empleo con 12 servicios en materia de empleabilidad, de promoción del empleo y de emprendimiento sostenible. En forma paralela se desarrollará un ciclo de charlas, talleres, seminarios y conferencias para orientar mejor a los jóvenes.